Y como Sunilda tiene los pies grandes, aquí le busca la solución. A mí no me da eso, baile. Tú ves, por eso es que yo llevo a Kenife a Croce de Francia, para que ella busca todo lo que le sirva, todo lo que le gusta y lo que está a la hora. Cabezo, por tu ensayarte ese discurso. ¿Y a ti te importa? Ay, mira esa, yo quiero esa pa' ya trabajar. Oye, Sunilda, ahora, mujer, aquí hasta el gas se está acabando. Compraré eso, buen tacaño, tú nada más se verá de arroz. Siren, Pris, cállate, cabezo. Tú ves, mami, esa me gustaron, te la cual llevaste. Eh, Andrew, el pelé na más no sea burto, que tú primero oscilla cuando estás ante la gente. Sunilda, que tú es como Roca. Te lo ayúdame. Que en la matizia te ocurre le ponete un bello de tu suave en la cabeza. Ay, no le dé para atrás, espera, espera, espera. Oye, si tú estás duro ahí, tú vas a tener buca una chegueta. Yo no voy a contar mi moño, no. Tú te dejó la cabeza en el motor entonces. Pero Dios te va a ver, ayúdame, bien. Que mierda, está bueno de dejarte con tu motor aquí. Ya, pérate, mi follo, estamos desenguidando. Ay, pérate, pérate, déjala, no pasa el país. Tiene mi cabeza que cree que Tigre es la ola del tingua guaguas. No sabes tú. Y tú tienes la vida corta. ¿Cómo así? Que te metes donde no te importa. Es, qué pasa, parado, qué problema ahora, Marlena. Oye, mira, te dejaste el fresco, para no darte un pecozón. Ah, pero a tu hombre. Después que te hagas tú. Y tú no ves ni qué ruido, no, 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 no. Se boquete rápido. Eso que después de las cinco tú no puedes estar fuera en la calle de cabeza. Pero yo te solté, ¿por qué que dióla? Los letros. Ya tú dióla de él, explícame bien. Los letros bisoles. Que se roban los letros bisoles de la plata en él. Tú me estás jodiendo. ¿De verdad? Que sí. ¿Y dónde? El mercado nueva. Uño, qué mierda, cabello. Y tú lo ves que tienen un mimero encima. ¿Qué ríe de? No, un aroma. De fabuloso. Favurosamente sábida, pero de por Dios. Yo oye, el único prieta que no coge perusa soy yo. A mí tú no vas a ver en el metro con ese grajo, no. No, señor. Quizás si es mi carro, quizás sí, pero es más pasable. Claro, porque si tú andas solo no es nada. Exacto, porque yo no estoy con gente. Amor, ni tú a gente, güey, te. Que pliva que está buenísima, mira, si se le brote. Ay, 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 ay.